Hola mis estimados y estimadas, hoy les voy a enseñar a preparar una rica limonada frozen. Para esto necesitamos limón, cubos de hielo, azúcar. Como es para una sola persona, medio litro, vamos a necesitar dos limones. Para un litro, cuatro limones. Ahora, lo primero que vamos a hacer es lavar los limones. Yo aquí ya los tengo lavados y vamos a comenzar a cortarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cortar esta parte donde va el tallo del limón y esta parte de aquí. Así como pueden ver. Así, el otro lado. Y luego vamos a cortar en dos. Y vamos a sacar las pepas. De lo contrario va a amargar nuestra limonada frozen. Lo mismo del otro lado. Ahora hacemos lo mismo con el otro limón. Muy bien, echamos los limones y también un chorrito de agua para comenzar a licuar. Ahora vamos a colarlo. Bueno, ya hemos licuado. Ahora en ese mismo jugo vamos a poner los cubos de hielo. Una cantidad necesaria. Y también añadimos azúcar al gusto. Y vamos a comenzar a licuar. Ya está listo mi limonada frozen. Los recomiendo que lo preparen. Como ven, se ve muy espumoso. Con los cubitos bien triturados. Se ve muy refrescante. Voy a probarlo. Mmm, que delicioso. Y no sabe amargo. Les recomiendo que lo preparen. Si gustan, lo echan azúcar blanca. Para que sea... No se vean... No cambie de color. Pero como ven, también con el azúcar rubia sale muy bien. Les recomiendo que lo hagan. Me apoyarían mucho con su suscripción. Suscríbanse. Bye.